La señora Janelis Martínez se encuentra ahí y está haciendo todo un recorrido. Janelis, adelante. ¿Cómo están compañeros? Buenas noches, directo, en directo. Y hoy, jueves 21 de diciembre, ha iniciado la denominada Marcha Blanca del primer tramo de la línea 2 del Metro de Lima. Nos encontramos precisamente en la estación Emilio Valdizán, en donde ya un grupo de pasajeros a esta hora de la noche viene adquiriendo en la boletería sus tarjetas respectivas para poder trasladarse. Esta marcha blanca incluye que no se va a cobrar un pasaje por algún monto específico. Sin embargo, lo que han indicado las autoridades correspondientes es que sí se necesita adquirir una tarjeta especial de costo, siete soles, cincuenta, para poder trasladarse, en todo caso, durante estos cuatro estaciones que se han habilitado en esta primera inauguración. Vamos a conversar, en todo caso, con algunas personas. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido, RPP. Ha iniciado el día de hoy la Marcha Blanca. ¿Qué opina acerca de este servicio? De repente, lo poco que ha podido utilizar o acaba de llegar. Bien, bueno, sí, este, muy interesante porque recién acabo de llegar, recién voy a sacar mi tarjeta y es bueno para uno, ¿no?, para viajar más corto tiempo y todo se... Por ejemplo, ¿usted de dónde hacia dónde se traslada normalmente? No, yo voy a ir acá a TOTUS nada más, sí. Pero, ¿de repente tiene un trabajo, incluye este tramo quizás o va por otros tramos? No, es el único que voy ahí nada más, es ruta corta nada más, sí. Sí, gracias. Señor, muchas gracias. Vamos a seguir conversando con algunos pasajeros que recién empiezan a llegar. Señor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, RPP. Primera vez entendemos que está utilizando este servicio. Hoy se ha inaugurado esta Marcha Blanca, servicio gratuito. ¿Qué opina acerca de este servicio? ¿Conoce un poco cuáles son las rutas? Sí, 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 conozco. Son cuatro estaciones las que se han inaugurado de manera momentánea. ¿Qué tan recurrente es para usted quizás en el trabajo, en su día a día, la utilización de estos... Ah, no, sí, es necesario, porque es más rápido también para llegar. O el tráfico hay en el óvalo. ¿Cuánto normalmente se demora en carro, en transporte público? Veinte, veinticinco minutos. ¿Y con este transporte? Ah, creo que es como cinco minutos, seis minutos, no, no. De ahí que venía hasta acá nomás, es más rápido. Ok, muchas gracias. Esto es un poco entonces el panorama. Las personas, el día de hoy, están desde muy temprano adquiriendo estas tarjetas especiales, compañeros, para poder trasladarse. Son 90 días de servicio gratuito que va a durar, recordemos que son las estaciones de servicio las siguientes. E-20, E-21, E-22, E-23 y E-24. Cinco, para ser exactos. Estamos hablando de el paradero evitamiento, óvalo Santanita, colectora industrial, Emilio Valdizán y el mercado Santanita. Según la información que se ha brindado, hacia el sur llega hasta Mercado Santanita, de momento, pero tiene previsto llegar hasta la municipalidad de Ate. Hacia el este, hasta evitamiento, de momento está llegando, pero tiene previsto llegar hasta el puerto del Callao, lo que se ahorraría una gran cantidad de tiempo. Normalmente, según se ha informado, son dos horas prácticamente el tramo completo que toma llegar. En este servicio no tardaría más de 35 minutos. Hay que recordar al público en general que el presidente ejecutivo de la ATU ha indicado que el uso de las tarjetas en este primer tramo de la línea 2 va a permitir, precisamente, monitorear la demanda de pasajeros en este nuevo servicio y realizar, en todo caso, los ajustes necesarios para poder optimizar el desarrollo del mismo. Esta es una estación subterránea que, precisamente, tiene los accesos para personas discapacitadas. Hay el uso de escaleras eléctricas, así también como un ascensor para el uso necesario, sobre todo, de personas discapacitadas, mujeres embarazadas, adultos mayores y demás. En la parte baja es donde se encuentran ya los módulos electrónicos también. No solamente está la boletería para las personas que quizás quieran hacerlo de esta manera, mediante la ayuda de personal que atiende en este lugar, sino también, por ejemplo, tenemos el módulo electrónico para poder adquirir estas tarjetas. Vamos a ver, en todo caso, qué tan fácil es la adquisición de estas tarjetas. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a RPP. Primera vez que utiliza este módulo electrónico. Sí, primera vez. ¿Cómo se le ha hecho la facilitación, el uso? ¿Es fácil adquirir la tarjeta? Sí, es intuitivo. ¿Cuál es el procedimiento rápidamente? Se ponen las monedas y se selecciona y sale la tarjeta. ¿Cuánto es el costo de la tarjeta? $7.50. ¿Qué te parece el uso del servicio de estas estaciones? Está bien, fácil, intuitivo. ¿Para la primera vez que te vas a subir al tren? Sí, primera vez. Ok, muchas gracias. Entonces, este es el primer día, compañeros, la marcha blanca del uso del Metro de Lima. Vamos a recordar a todos los usuarios que tienen que adquirir una tarjeta especial que cuesta $7.50. Es el único pago que se va a realizar el resto de pasajes o los demás días que aborden. Es totalmente gratuito. Las tarjetas que normalmente se están utilizando para la línea 1 del Metro de Lima no se utilizan para estas nuevas estaciones. Ojo aquí, el horario de atención es desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recordar, adquirir sus tarjetas especiales. El día de hoy, en este primer día de servicio del primer tramo de la línea 2 del Metro de Lima, ha habido poca gente todavía. Algunos recién se están enterando del uso gratuito de estas estaciones. Con el pasar de los días, por supuesto, se tiene previsto que lleguen más personas a ahorrar gran cantidad de tiempo en lo que es el traslado. Como bien mencionaban los usuarios, sobre todo en el óvalo Santanita, que generalmente se forma un tráfico intenso. Estamos ahorrando aproximadamente solamente en este tramo. Nos comentaban de 30 minutos a 5 minutos en estas cuatro estaciones que de momento se han inaugurado y que tiene previsto llegar hacia el este, recordemos, hacia el puerto del Callao. Nosotros vamos a retornar con más información, compañeros. En tanto, este es el panorama desde la estación Hermilio Valdizán de la línea 2 del Metro de Lima. Directo en directo, RPP Noticias.